Hola amigos de Vida Divina, hoy hemos llegado hasta Miraflores, ya que Oster nos preparará una deliciosa opción por el Día del Padre. ¿Me acompaña? Hola, ahora nos encontramos con Marlene Dávila, chef de Oster. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Marlene? Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Coméntanos, ¿qué nos vas a presentar el día de hoy? El día de hoy hemos traído unas parrillas donde vamos a preparar un bife a las finas hierbas con una guarnición de papitas con una salsa de maní. ¡Deliciosa! Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Muy bien, vamos a colocar, ya hemos precalentado la parrilla, y vamos a colocar los bifes. De esta manera. Y lo dejamos más o menos por un espacio de 5 minutos, que vaya tomando color. Más o menos, ¿cuál es la receta de estos bifes? Estos bifes son un bife a las finas hierbas. Lo hemos macerado de un día para otro, marinado, perdón, de un día para otro con finas hierbas, sal, pimienta y jugo de naranja. Es delicioso. Y además lo acompañas con una rica ensalada. Una ensalada fresca. Y coméntanos, ¿cuáles son los beneficios de esta parrilla que podemos ver? Esta parrilla es una parrilla con bioceramic, que está patentado por la marca Oster, que tiene minerales naturales, que nos permite mayor durabilidad al producto y sobre todo es más saludable. Y además, ahora que viene el Día del Padre, ¿son precisas para ellos? Por supuesto, para el Día del Padre, que a los papás les encanta comer rico, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos las parrillas donde podemos preparar infinidad de carnes, vegetales, todo lo que el papá quiera. Y para engreírlo, ¿no? Y además que no solo se pueden preparar cosas que son altos en grasa, ¿no? Sino también cosas saludables. Así, saludables. La ventaja que tiene esta parrilla al ser bioceramic es que podemos colocar una gotita de aceite solamente para que le dé el brillo y no necesita mayor cantidad de aceite. Por ejemplo, en este modelo tenemos donde pueden preparar inclusive huevos fritos, por ejemplo. ¿No? No se pega, no se adhiere. Es buenísimo para departamentos, por ejemplo. Así es, en lugares que son cerrados y que los papás viven en departamentos con su familia. ¿Son cómodas, se puede decir? Claro que sí, porque ahora los departamentos son más chiquititos que antes y no hay mucho espacio. Entonces, esas parrillas son ideales para los papás y sobre todo para los departamentos pequeños, ¿no? Entonces, coméntame, Marlene, ¿qué variedad de modelos tenemos en parrillas? Tenemos cinco modelos. Tenemos el modelo que tiene la mitad acanalada y la mitad lisa. Tenemos otro modelo que es reversible, que es un lado plano y el otro lado es acanalado. Tenemos otro modelo que es plegable, que es totalmente liso. Tenemos otro modelo que es grande, plano, para familias numerosas, ¿no es cierto? Y son accesibles a cualquier bolsillo. ¿De qué precio los encontramos? Desde 229 soles. Entonces, a toda la gente de Vida Divina que nos están viendo, que quieran preparar un delicioso almuerzo o comida para todos los papitos y que quieran adquirir estas parrillas, ¿puedes invitarlos? Sí, a toda la familia de Vida Divina los invito para que a las mamás sobre todo y a los hijos les regalen estas parrillas a los papis y que coman muy rico ahora que es el agasaje de los papis. Hay que engreirlos muchísimo a los papis y sobre todo pues comiendo muy rico, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!